Bueno, vamos a terminar, esperamos que si os ha gustado que os paséis esta noche a vernos que allí estamos con las guitarritas eléctricas y todo y como que hay más alegría. Tenemos a Loco, lo tenemos ahí, tenemos a Michael, tenemos a Cali, tenemos a Sexy, a Isidro, a Tony, los benditos somos todos pero nos han dejado todos aquí para que veáis lo que hacemos un poquito. Esta canción es de nuestro último disco, bueno, nuestro penúltimo, ya que el último lo presentamos esta noche, es en directo, 100% Benito Cameras, este tema es del disco anterior, Sueños con traje de tinta, y para terminar queremos dejar un pequeño mensaje de esperanza. Esta canción se llama Quisiera y habla de todas esas cosas que quisiera pues que pasaran, pero por culpa de los gobernantes, las farmacéuticas, las guerras y tantos intereses creados, hoy por hoy no son posibles. Esta canción, de verdad, con todo el cariño y gracias por estar aquí y esperándonos, va para todos vosotros, gracias. Quisiera hacer una bola y dar color al paisaje y crecer en cualquier campo sin pedir permiso a nadie. Quisiera hacer una bola y dar color al paisaje y crecer en cualquier campo sin pedir permiso a nadie. Quisiera hacer una bola y dar справbirth a nadie. Quisiera hacer una bola y dar Kosten a nadie. Quisiera hacer una bola y darDesc wurde pervers ơiuppet, en cualquier campo sin pedir permiso a nadie. Quisiera hacer una bola yicidad a nadie como laadura. Quisiera hacer ciegos de todo el país de esas tareas y comentarlo bien, como necesitar en cualquier campo sin hacer unPNV Stalin. Quisiera que se acabaran las fronteras, que no existieran banderas, y vivir por fin en libertad. Quisiera que se acabaran las guerras, que ningún niño muriera, por hambre, por sida o por sobrad. Quisiera cerrar los ojos, cerrar los ojos, quisiera, para no ver tanto escombro, ni tanto escombro, como hay en realidad. Quisiera que esto acabaran, y mis hijos no contemplaran, como el sol cada mañana sale brillando del mar. Quisiera que se acabaran las fronteras, que no existieran banderas, y vivir por fin en libertad. Quisiera que se acabaran las guerras, que ningún niño muriera, por hambre, por sida o por sobrad. Quisiera ponerme a volar, a volar, a volar, a volar. Quisiera que se acabaran las fronteras, que ningún niño muriera, por hambre, 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 por hambre. Quisiera vivir, quisiera reír, quisiera volar, quisiera cantar, quisiera bailar, quisiera ser fe, quisiera que tú que estás hoy aquí. Que hablaros conmigo es el amor feliz, y que la vida nadie la estrofela a otro día. Quisiera que se acabaran las fronteras, que no existieran banderas. Quisiera que se acabaran las fronteras, que no existieran banderas, que no existieran banderas, conmigo y que no existieran banderas. Gracias.